Amigos, yo se por lo que el tema de stream y si, me voy a ir del fitness Ahora voy a vivir la vida buena, arranque a fumar hace una semana y nada, estoy en esta vida, fumar, tomar alcohol y nada, así que nada, ahora me van a ver así, como jugar, yo lo violé a nadie, yo lo maltraté a ningún, como debe ser, vea, no es que vamos a hacer, imagínate, ando buscando money, no menos, no menos, no menos a ver pasemos unos pares de puchos cuántos puchos te puedo fumar seguidos? e? no, pero ¿cuántos puchos te puedes tener en la boca? No, son ríos. No, son ríos. No, son ríos. No, son ríos por lo que estás haciendo. Tipo así, mira. Te podés meterte todo en la boca y prenderlo así como... ... en un vídeo. Qué asco, amigo. ¡Ahhh! Me prendo todo al mismo tiempo. No, no. ¿Vos tenés más? No, ni pedo. No me quiero morir. ¿Por qué te vas a morir? Con un niño así negra. Nada, pero ahí, mira. Por el clip. ¿Por qué los hombres viven menos? Por el clip. Por el clip. ¿Qué puede pasar? No lo hiciste. ¿Nunca lo hiciste? No. Estos puchos la pija. Aca. ¿Este es tu clip mi favorito? No sé cómo se puede que se te caiga tan fácil. Camila, un like físico y metételo con la boca. Hola, Sofie. ¿Cómo, Sofie? ¿Llegaste en el momento y me agitica? Te asustó y me inspiraste a fumar. Pensaba que era que llevaba a hacer. No sé. Yo también me fumo mucho porro. Pero si a vos me difuete le puedo hacer las dos cosas. Se vienen 20 videos ahora. De seguro. Si mi ídolo fuma yo también. Ahí, quedate ahí. Quedate ahí, quedate ahí. Quedate ahí, quedate ahí. Por el clip, por el clip. No, por el clip. No, no, por el clip, por el clip. Dale, dale. Podemos hacer como que hay solo uno prendido y se comen todo el baiteo. Dale, dale. Prendé este. No, pero acercáles y cruces. Fuma, fuma, fuma. Imposible, amigo. Oye, ¿qué fue esa? Fuma, fuma. Fuma, fuma. A ver, ¿qué va a hacer yo? Parece que hay uno prendido, boludo. A ver. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué te ocurre lo que te hace? A ver qué me gusta. Ahí hay algo prendido No sé que lo ha prendido Voy a prender full Amigo, acabo de fumar un poco, es redictivo ¿A quién? Ahí hay algo que está prendido, no sé cuál es Digo, está apagado Lo de ese Digo, está apagado, prendido Está apagado Es como la reacción de cuando subiste una foto jugando porro Está todo apagado Dejalo que era la bolita, fue lo apagado ¿Se viene partida, pa? Yo creo que está en mesa Miren, miren Miren lo que es mi mesa para jugar a Gente Hoy vamos a tener un stream larguito Jugando a A A A A A A A